Y además no tiene tiro para dispararme, mira, 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 a saco, a saco, mira, está el, por el barranco, nadie se espera esta jugada, nadie se espera esta jugada, ahhh, hola muy buenas a todos, vamos, chao, en día que estamos en otro videazo del World of Tanks, que por cierto, esto es un video patrocinado, con lo cual en la descripción tenéis un link con un código de invitación, que si lo utilizáis para crearos una cuenta nueva, esto es solo para las cuentas nuevas, os dan el Excelsior, que es un tanque Tier 5, no estaba mal, 250.000 créditos, 7 días de acceso premium, y además 3 tanques que vais a poder utilizar durante 10 días, que son de Tier 6, que son el Tiger 131, el Cromwell B y el T-34-85M, y repito que esto es solo para las cuentas nuevas que se creen, no para las que ya existen, así que nada, aquí tenéis los mejores momentos de unas batallas que hice el otro día, espectaculares, con ataques impresionantes como el que habéis visto en la intro, o mejores, empecemos, vale, pues vamos aquí con el combatito este, llevo el tanque T-14, que es un tanque pesado, que ahora que lo pienso, casi siempre que he jugado, he jugado con tanque, ligeros o medianos, creo que si nunca he cogido uno pesado, por cierto, este mapa es de capturar la bandera, o sea, capturar la base del enemigo, y que no capturen la tuya, voy por aquí con estos compañeros míos, destruyendo aquí la vallita del pobre granjero, que vivía aquí tranquilamente, hasta que unos cuantos tanques arrasaron su cosecha, murió de hambre al invierno siguiente, mira como se nota el tanque ligero de ahí delante, como corre más que yo, ay, está detrás de los silos que hay por ahí detrás, no lo veo, pero mira el compañero, ese me ha ido de ahí abajo, y se va un poco a full, ¿no? vamos con él la verdad es que bueno, o sea, cada vez que juego al World of Tanks, me quedo pensando, como los gráficos la verdad es que están bastante bien, mira, 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 ahí hay unos detrás de la caseta, mira el compañero, está, taratá, tanan, pero bueno, aquellos están detrás de allí eh, alguien me ha detectado, alguien me ha detectado, tiro para atrás, tiro para atrás, compañero ah, debe ser el de la derecha, ese de allá este, me choca un poco a mi compañero, mira, voy, voy a saco, a por él a por él porque ahora que la montaña me cubre, aunque mierda, ahí a la izquierda hay otro y más a la izquierda hay otros no, pero aquellos no están a la vista, y aquel de allí está preocupando de mi compañero vamos a ver si pillamos, eh, por ahí ahí arriba uno de la montaña y otro allí abajo, a ver si lo pillo por surprise no, no, está detrás de algo no lo acabo de ver, o sea, no me sale no lo detecto, no hay ángulo de tiro me ha detectado, yo voy a saco yo soy un tanque pesado ese es un tanque ligero, yo creo que lo reviento ¿no? si voy a melee ataque a cuchillo, lo reviento y además va mi compañero, venga, vamos pues y el de allí arriba, al de allí arriba le están dando caña, y además no tiene tiro para dispararme, mira, 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 mira a saco, a saco ah, mira, está el por el barranco nadie se espera esta jugada nadie se espera esta jugada a ver, gira, gira, cañón ah, él falla, falla el primer disparo me va a reventar, bueno, yo tengo mucha más vida que él toma no, toma ahora si me había disparado en la vida yo no había recargado todavía se ha cargado se ha cargado mi compañero no, no se ha cargado mi compañero no, nos lo hemos cargado nos lo hemos cargado yo he contribuido con mi ataque sorpresa tirándome por el barranco que nadie se esperaba que por cierto aquí arriba de la montaña si no recuerdo mal había uno sí, sí, ahí está ahí está ah, está además un toquecito está un toquecito si se asomara habrá que ir a por el pelea a muerte como antes pelea a muerte a cuchillo bueno, haría poder salir de mi escotilla salto me meto en su tanque por su escotilla y a cuchillo ahí los mato a todos no, ahora justo que llego se lo han cargado no he podido hacerle un ataque surprise pero ya que estoy aquí podríamos ir a capturar su bandera por aquí qué, bueno por aquí me puedo tirar poder puedo ahí va creo que no es bueno para la junta de la trócola pero bien vamos a por la bandera pero voy a ir por la parte de ahí porque por el otro lado ya hay un compañero mío un tanque medio así que vamos por aquí nosotros oh, que mire por cierto hay un enemigo ahí en la bandera a ver si desde aquí lo pillo infraganti chaval dónde está estar ahí escondido detrás de los arbustos super camper yo ahora no lo detecto y no lo veo pero bueno si voy a eh, ya me ha visto ah, yo ahí también a ver apunta 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 ah si hubiera disparado antes hubiera ido el disparo seguramente muy lejos uncha dispersión oh oh lo he dejado medio muerto y ya nuestro compañero lo ha rematado vale, pues podemos capturar esta zona ahora de lujo, ¿no? mira, habían dos tanques enemigos hay super campes en el río por ahí está mi compañero por ahí no me va a venir si me vienen me vendrán por detrás con lo cual lo que pasa es que dentro de la zona de captura no tengo nada de cobertura excepto a lo mejor la parte de la bandera eso me cubrirá en caso de que venga alguien si me quedo aquí vale, si capturamos un minuto 18 si capturamos esto ganamos y ellos no están capturando nuestra zona vale, somos dos ahora enemigo, enemigo se captura más rápido no, no me ha dado a ver, apunta, apunta no, creo que ay, creo que no tengo no tenía ángulo y si le daba le daba una zona que tenía blindaje ahhh me quedaba nada de vida no a ver, aquí a la cobertura a la cobertura no pasa nada aquí creo que no me da aquí creo que no me da le he dado no, no, le he dado ahhh me ha reventado mierda no he llegado a capturarlo teníamos casi a puntito de capturar la música se pone épica a ver, chino sálvanos solo quedan dos el tanque que me ha matado a mí y el compañero este que va a dar la vuelta pero por el otro lado el suyo es pesado el nuestro es ligero pero el suyo estaba tocado de vida creo bueno, que el este también bueno, este está más tocado de vida todavía el otro seguro que está escondido detrás de algún arbusto para que cuando este se asome le dé el toque definitivo el otro se estará yendo a nuestra base para capturarla a ver si te vas a matar tú solo ahora antes de llegar chocándote ahí contra la montaña el otro no está por aquí imaginas el tanque dentro de la caseta asomando el cañón por la ventana ahí nadie se espera esto no, el otro tanque se tiene que abrir a capturar nuestra bandera pues el primero que entre la bandera gana, ¿no? porque creo que se tarda al mismo tiempo en capturar porque creo que se resetea una vez sales y tal creo que se resetea el tiempo con lo cual lo que he capturado yo a este no le sirve ¡entra, entra, entra! ¡entra! ¡no, no pares! ¡no! ¡entra! ¡entra! ¿quieres empezar a capturar como el otro capturó nuestra bandera? que no entra por si el otro está esperando a lo mejor cree que este le está campeando por allí fuera le está dando la vuelta a la montaña y cuando este entre que nos... nos están capturando la base y hemos entrado cuatro segundos después como perdamos por este no haber entrado justo en el momento vale en veinte segundos nos capturan la base y a nosotros nos quedan ahora veinte segundos ¿te imaginas que el otro se sale en el último momento? nunca hay que perder la esperanza chicos nunca hay que perder la esperanza que se le vaya la conexión de su casa cuatro tres dos uno nos han capturado y nosotros y nosotros ¿es empate? espérate espérate ¿por qué hemos empatado al final? bueno bueno al final valió la pena que fijaos además como estamos en la nieve fijaos que los tanques tienen nieve por encima los pequeños detallitos la verdad es que quedan bastante guay pero vengo ahora llevo ahora llevo un tanque no tan cañero como el de antes ahora llevo un tanque que no es pesado como el de antes se nota porque va bastante más rápido mira un avión por ahí que bueno fijaos el laguito las montañas los árboles como se ven la verdad es que los paisajes molan bastante bueno espérate a ver compañero deja de mirar el paisaje que casi no ha visto la piedra y casi vuelca si vuelcas del todo creo que mueres creo que el tanque explota si vuelcas o algo así o si te caes de un barranco y caes panza arriba panzer arriba vale un tanque pesado allí detrás de la mountain ya hay otro vale mira detecta hoy va no que crea hay otro aquí vale voy a morir voy a morir yo voy a morir pero hostia hay tres enemigos aquí pero yo te reviento yo te choco ahhh bueno valió la pena intenté un ataque a cuchillo pero no no fue posible ahora aquí en el desierto que fijaos que los tanques tienen como arena por encima vale puedo hacer un no iba a decir bajar no sabía que era tan barranco ay hostia he perdido un poquito de vida los tripulantes de dentro estarán en plan de que ha pasado que ha pasado me he dado contra la pared de cabeza puedo cargarme las vasijas aquí del pobre artesano efectivamente destruyendo la economía local hey como mola mezquita ahí ahí detrás de la montaña hay un enemigo no ves aquí no tengo ángulo y aquí aquí no tengo salida callejón sin salida en el desierto detrás de la duna joder siempre está ahí escondido ahí en cualquier sitio mira como va uy va ese disparo chaval por los pelos cortito vamos a ir hacia nuestros compañeros hacia la seguridad de la amistad pues invita al pueblo que también me protegerá hasta aquí no tengo ángulo tengo una especie de montañita ahí a mitad y no los veo imagino a la gente aquí de las casas mirando con la ventana en plan de bueno el barrio como se está poniendo el barrio no barranco mal lo que decía antes creo que si caes panza arriba mueres efectivamente explotó pues aquí me he quedado en el barranco boca abajo el M4A1 mítico este es mítico con este no puedo perder overlord este mapa creo que es el día D puede ser el desembarco de Normandía al ataque chicos a la playa mira voy a ir a la playa ¿dónde está la playa? esto es el desembarco ¿no? a la playita acabo de pasar por encima ahí de de unas trincheras espero que no hubiera ningún soldado asomado a la cabeza ¿por qué la oruga del tanque está un poco roja? nada nada cosas cosas del tanque mira la playita como mola como se ve ahora aquí los enemigos ah bueno hay algunos pero están por encima del acantilado que creo que no pueden apuntar hacia abajo tendrían que inclinarse eh acaba de aparecer un tanque por allí eso me pongo detrás del tanque este que está ya destruido me camuflo a mis dos compañeros ya le están dando voy yo ya a rematar la faena a lo valiente cuando ya somos ahí superioridad numérica bueno que seguramente hay más tanques enemigos por ahí aunque yo no los haya detectado no los tenga ahí en el mapa ahí se han cargado a ese ah no a ver mira mira que no lo matan que no lo matan que no lo matan a ver apunta apunta pam ya está estaba rodeado ahí no sé si es que no le estaban dando a los otros estarían recargando no lo sé pero gracias por dejarme darle el toquecito final ahí arriba sí que se está liando fina está más atrás está más atrás mira el barco de chanquete igual ese tanque sí que lo veo yo desde aquí no lo doy y ha habido un momento que sí que estaba a tiro pero bueno le da ni de coña ahí no tengo oh ahí sí que le he dado chaval me está dando el otro pero es que uno más reventadísimo además el otro el que me ha disparado me ha hecho muy poquito daño se ve que me ha dado una zona blindada au ese sí que me ha dolido por detrás oigo mi compañero también por detrás así no vale aquí si me inclino un poquito podré disparar hacia arriba ahí solo falta que se asome no 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 ahí es pesado ese tanque tiene potencia de matar malado toma ya estoy a nada de vida a ver una tirita un poquito de celo para el tanque y se arregla no y ahora por arriba venga no 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 salgan todos aquí ya hemos explotado no hay que salir ya hemos explotado ya hemos muerto aquí por mitad del pueblo voy espero que si está abandonado porque están todas las ventanas ahí con con maderas puestas esto ya está abandonado o sea que podemos destrozar podemos destrozar todas las casetas que hagan falta a ver mira ese no me ha visto ese no me ha visto oh ay le di y me dieron y me acaban de fastidiar una oruga la he reparado adelante pues ay me aguento a dar eh me está haciendo poco daño no sé si es que soy muy duro o que me han dado en una zona en una zona dura ay 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 a ver yo huyo ahora me está me está disparando ese de ahí arriba te mato espera un momento ahora cuando mis compañeros te distraigan un poquito ahora cuando mis compañeros te distraigan un poquito ahora que ahora que toma le he dado no sé toma ah se ha quedado nada de vida pam 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 hemos disparado entre 4 tankes a la vez puede ser destrucción total victoria una victoria aplastante la verdad gracias a mí absolutamente y hasta que va a llegar este vídeo recordad que en la descripción tenéis el link con el código de invitación con el que podéis conseguir un montón de cosas si os creáis la cuenta nueva así que nada si os ha gustado dadle a like suscribiros para no perderos futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah y